La religión dice que las dos esposas tienen que tener igualdad, es decir, igualdad en tiempo, igualdad en dinero, igualdad en absolutamente todo, ¿no? La primera esposa tiene que elegir a la segunda esposa y tiene que dar el permiso y aceptarla. Si la primera esposa no da el permiso y no la acepta... Hola, ¿cómo estás? Para el día de hoy te traigo este video que se va a aprender. Esto está que arde y es un dramonorón. Y vayan por palomitas, café, un refresco, lo que quieran porque esto va a estar largo. Pues resulta que como ya sabemos y como ya ha sido tema frecuente en este canal, no vamos a mentir. Bueno, pues esta chica mexicana que vive en la India desde hace bastante tiempo, bueno, pues ella expuso su historia de amor por medio de su canal de YouTube y todo muy bien. Ella, hasta cierto punto, y muchas personas han dicho que ella ha romantizado esta historia de amor cuando, bueno, pues trata de engaños, traiciones, robos y muchísimas situaciones, ¿no? Así es de que al final, bueno, pues a ella esta historia de amor la catapultó y gracias a esto le llegaron muchísimos seguidores y muchísimas personas que creen en el amor gracias a ella. Y creen que casarse con un extranjero, bueno, pues está bien, ¿no? No es que esté mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero ella romantizó su historia de amor demasiado. Y la verdad es que analizándola bien a bien, pues tiene algunas lagunas, algunas cosas como muy exageradas, otras no tanto. Y muchas a favor de ella porque ella era la chica pobre inocente que no sabía nada y fue engañada, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues dada esta polémica, lo que le sigue historia de amor, el año pasado por ahí hice un video hablando de esta, no me metí como tanto. Solamente hice un resumen de 15, 20 minutos, una cosa así y no fue a más, ya que, bueno, pues el tema de su historia de amor iba más en el lado personal. Aunque, bueno, pues al final de cuentas lo expuso, ha sido muy criticada por esta situación. Sin embargo, no sé, como que hay demasiadas cosas que hablar como para estarme indagando y metiendo tanto en esta situación. Sin embargo, muchos de ustedes, mis drama lovers, me habían pedido la otra versión, la otra cara de la moneda, porque pues al final ella da su versión y queda como la protagonista, la herida, la engañada y toda esta situación. Y la que salió adelante con esta historia de amor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como les digo, ustedes me han pedido la otra cara de la moneda. Me habían pedido que contactara a la primera esposa y la verdad es que nunca lo hice. No porque no tuviera los medios para hacerlo, porque cuando uno busca, encuentra y vaya que encuentra y a veces encuentra además. Pero bueno, la verdad es que no lo hice en su momento porque me parecía querer invadir su privacidad, ¿no? Y me van a decir, Guita, ¿pero de qué me estás hablando si eres un canal de drama y crítica? Y sí, es verdad. Sin embargo, el hecho de invadir la privacidad más allá de algo de una persona no pública, una historia de una persona que no ha salido en las redes, que no es pública, pues me parecía muy, sí, invasivo, simple y sencillamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como su historia de amor desde su lado y desde el lado de su esposo estaba pública, bueno, pues lo hablé sin problema, ¿no? Pero el hecho de buscar a la primera esposa me parecía invasivo y la verdad es que por ética profesional nunca lo hice. Sin embargo, bueno, pues no todos piensan como yo y muchísimas personas que no les cuadraba esta historia y yo creo que si eran del team mal pensados, pues sí se dieron la tarea de buscar tanto a las hijas como a la primera esposa y la primera esposa cuenta que le llegaban muchos mensajes preguntándole su versión de las cosas, cosa que a ella no le interesaba porque al final de cuentas, como les digo, no es pública. Sin embargo, bueno, pues esto sucedió hace ya cuatro o cinco meses, aquí les voy a dejar las capturas, donde la primera esposa presuntamente, y primero digo presuntamente, llega a mi canal y se presenta como la primera esposa y nos cuenta su versión de la historia. Y la verdad es que van a decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo no te enteraste? ¿Cómo no lo viste? Pues no, Drama Lovers, la verdad es que no me había dado cuenta de esto porque en ese video de la historia de amor, bueno, pues lo subí hace muchísimos meses, esta persona no es como que dejó el comentario y ya de ahí se desplegó, más bien sobre un comentario que ya habían hecho, ella respondió. Entonces, este tipo de videos, sí, hay varios tipos de videos que tengo que se ponen tan intensas las cosas que tengo más de mil, dos mil comentarios en un solo video y pues no, la verdad es que no me da la vida, y más si no es de un video nuevo. A veces de los videos nuevos sí me entero y ando ahí de chismosa, pero de los videos tan antiguos, a menos que alguien me diga, Guita, ve a ver esto, ¿no? Y así sucedió, uno de ustedes, Miss Drama Lovers, se dio cuenta de esto, me lo mandó por Instagram y yo saqué la lupa y dije, ¿qué está pasando aquí? Así es de que cuando leí el mensaje, bueno, pues primero dije, ¿qué veracidad tiene? Presuntamente tiene un nombre que no sé pronunciar y por respeto no lo voy a intentar pronunciar. Entonces, bueno, aquí les dejo la captura del nombre del usuario y la verdad es que primero dudé de la veracidad de este porque no tengo cómo comprobar si es verdaderamente la primera esposa, una hija, alguien ha llegado o quién. Sin embargo, bueno, pues en esta conversación, una de las moderadoras, Jimena Palva, pues le dio veracidad a esta historia y a este usuario, ya que si esta persona no estuviese diciendo la verdad y no fuese la persona que dice que es, pues al final la moderadora, que es una de las defensoras más aguerridas de esta chica, bueno, pues ni siquiera lo hubiese pelado y no tendría por qué haberse puesto a pelear con la primera esposa. Entonces, bueno, pues tanto la primera esposa como Jimena Palma nos hicieron el trabajo y aquí les leo toda la conversación que está que arde. Hace cinco meses, a mis hijas y a mí nos encantaría contar nuestra historia. Soy la primera esposa en la historia de Nunca supe la verdad. Él me dijo que la ayudaríamos a conocer a su novio Basel, que es sirio. Consíguenle en India y ayúdanla a obtener educación, trabajar y casarse. Me habían mentido. Se había ido a México a trabajar a través de la empresa para ganar más para nuestras hijas y nuestro préstamo hipotecario. Soy una mujer con educación universitaria. ¿Por qué buscaría otra esposa para mi esposo? Me enteré cuando vi su mensaje de texto y sus fotos en la computadora portátil. Me amenazó y me presionó para que le dijera cosas buenas para que aceptara venir a la India. Él tomó mi dinero por la fuerza para comprar sus boletos y comprarle ropa nueva. Ella vino y lo reclamó como su esposo y él me abandonó a mí y a mis hijas durante nueve meses antes de que decidiera marcharme. También me enamoré, acepté su religión y me casé cuando tenía 19 años. Creo que ella me está difamando y nadie sabe mi lado de la verdad. ¡Guau! La verdad me he quedado sorprendida. Según lo que dices, las dos fueron engañadas. La verdad no creo que esté difamando, sino solo contando lo que pasó según cómo lo vivió. Si todo pasó como lo dices, creo que las dos fueron engañadas. Las dos vivieron todo esto de forma diferente. De corazón te digo que te deseo que todo lo que tengan que resolver, logren hacerlo y que se lo perdonen. Y ojalá así sea para que dejen, para que puedan dejar todo atrás. Jimena Palma pregunta, ¿por qué sales justo ahora a hablar? Y ella contesta, porque ella está hablando de mi vida y de mis hijas en su blog sin mi permiso. Y ella está esparciendo mentiras sobre mí. No es que nadie me conozca, y ustedes son en su mayoría sudamericanos y mexicanos, y lo que saben y piensan no me afectaría. Pero aún así, decir tales mentiras no es correcto. Pero ella no tiene permiso ni autoridad para decir esas mentiras sobre mi vida con él y nuestras hijas. Entonces, cuando vi que tantas personas querían conocer mi versión de los hechos y me enviaron mensajes directos, decidí que las personas supieran que pueden comunicarse y conocer mi versión de los hechos. Jimena Palma, todavía no entiendo por qué ahora. Ella ha tenido su canal de blogs durante muchos años y el canal público que elegiste descargar me resulta aún más extraño. Creo que si desean lo mejor para los dos, deberían discutirlo en privado. Ella nunca ha hablado mal de ti o de las chicas, solo contó su versión de la historia tal como la sentía. En su mayoría, el que estaba equivocado era él. ¿Por qué vienes aquí a este canal que propaga el odio? Todo lo que quiere, ella todo lo que quiere es reunir a los niños. No las sigo ni me interesa. Un amigo de la familia me lo dijo y lo vi. Tengo mi vida ordenada y no deseo hablar de nada con ninguno de ellos. Respondí para las personas curiosas que querían conocer mi versión de los hechos. Esto es personal y elegiría responder solo a DM a cualquier pregunta. No soy youtuber, tengo una carrera de verdad. No le pedí que viniera ni sabía que ella y él tuvieran una relación en México. Solo estoy tratando de limpiar mi nombre y no estaba buscando una segunda esposa para mi esposo como ella afirmó. Tuve un matrimonio por amor con él. ¿Por qué querría una esposa hacer eso? Son todas afirmaciones falsas. Bueno, en la religión islámica es en voz alta tener varias esposas. No hay nada de malo en eso. Pero no mintiendo y engañando a la primera esposa como lo hizo él. Mis chicas no desean estar juntas. Ella me trató mal, se portó mal y me torturó emocionalmente. En el islam puedes tener cuatro esposas, pero claramente dice que solo si puedes amar en proporción igual. Yo era la principal fuente de ingresos de esa familia. No di permiso. Entonces, ¿cómo sucedió esto? De todos modos estamos felices sin él. No deseamos que nuestros nombres sean difamados o mencionados en su canal. Al decir la mentira de que estaba buscando una segunda esposa para mi esposo, ella mintió. Él está equivocado. Pero quien apoya el mal está equivocado. Con solo usar el yab no te conviertes en musulmán. El islam es mucho más profundo que la ropa y los nombres. Le dan mala fama al islam. Te gusta ella y eres partidaria. Ese es tu punto de vista. No comento sobre eso. Nadie tiene el derecho a menospreciar el dolor y el sufrimiento mío y de mis hijas. No ha sido un buen esposo ni un buen padre según nosotros. Ella también es una persona manipuladora y apoya sus mentiras y sus malas acciones. En otras palabras, usted es un ángel. No hizo nada malo cuando recibió a una esposa más joven siendo el mayor. Debería poder moldearlo con amor y comprensión cuando algo salió mal. Ella no habla de ustedes, chicos. Si eres tan educada, ten una conversación como adulto. Si nunca manipulaste a tus hijos, ellos solo saben lo que les dices. Eso es doloroso. Mira, eso es lo que yo llamo mentiras. Mis hijas vieron el mal que su padre le hizo a su madre y me apoyaron. Nunca los manipulé. Fueron testigos de todos los males y torturas. Deja de creer todo a ciegas. Eres una fan, así que puedo entenderlo. Cuando la llamé y le dije que soy la esposa de él, ¿por qué vino? Él me amenazó con dejarme y salió de la casa. Así que para salvar a mi familia, seguí diciendo las cosas que él me pidió. ¿Cómo te sentirías si tu esposo regresara de una gira por el extranjero después de tres meses y te das cuenta de que te estaba engañando y ahí de repente te ves obligada a aceptar a una segunda mujer? Él nos abandonó durante nueve meses y se quedó solo con ella. Él nunca cumplió con su deber como encapuchado de su banda y ella no le permitió venir con su primera familia. Se aprovechó de su condición de extranjera y lo mantuvo solo para ella. De todos modos, todo esto ahora es una discusión infructuosa. Mis hijas también fueron desatendidas por su padre. No adore a una persona y trate de analizar lo que sucedió. Ella rompió mi matrimonio. Ya no quería vivir así y renuncia a él para que ella pudiera crear su historia de amor. Tenga en cuenta que fue una elección difícil, pero quería respeto y dignidad más que estar casada. Y bueno, después de leer esta conversación, la verdad estoy en shock. De verdad, no hay otra palabra. Esto que me explota la cabeza de tanta mentira, manipulaciones, traiciones y cómo sucedieron las cosas. Obviamente ella lo está diciendo desde su punto de vista, pero ya tenemos la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, pues podemos analizar, desvenuzar, hacer match en cosas que sí nos cuadran, cosas que no nos cuadran. Y bueno, pues vamos a hablarlo largo y tendido. De hecho, aquí tengo mis apuntes. Y bueno, pues recapitulando. La primera esposa dice que ella fue engañada, que nunca supo la verdad. Y que él, pues básicamente las engañó a las dos, porque pues hasta ese punto las había engañado a las dos. Ya que a ella, a la chica youtuber, nunca le dijo que él era casado y tenía hijas. Sin embargo, a la esposa, pues le dijo que ella era una chica mexicana que pues prácticamente no tenía dónde vivir. No tenía estudios, no tenía nada. Y la iban a ayudar a llegar a la India, a conocer a su novio y a que ella pudiera estudiar y tener una mejor vida. ¿No? Entonces, bueno, pues si a ti como la esposa te platican que van a ayudar a una chica por humanidad y como la ha de haber planteado de no tiene casa, no tiene familia, no sé. Entonces, pues dices, bueno, pues por humanidad, ok, ayúdala, ¿no? Tampoco es que pase nada. Pero lo que se le olvidó decirle es que el novio, el supuesto novio, pues era él. ¿No? ¡Ay no! De verdad, estoy en shock. De verdad, estoy en shock. Otra de las cosas importantes de esta conversación es que ella explica que es una persona con estudios universitarios, que de hecho eso yo por ahí me lo habían hecho saber y que no tendría caso ni lógico buscarle una segunda esposa a su esposo. Porque pues al final de cuentas ella era la cabeza de familia, si drama lo es, ella era la que sostenía a esa familia. Y es como, a ver, todavía de que trabajo, mantengo la familia y todo, le voy a buscar una segunda esposa a mi esposo. O sea, no hay forma. Por mucho que en nuestra religión, en su religión, que es el Islam, bueno, se permita, se permita con algunas situaciones. No es que todos lo deban de tener y al final, dada esta situación, se permite una segunda esposa, siempre y cuando el esposo les pueda dar la misma calidad de vida a todas. Entonces, en este caso, la primera esposa era la que trabajaba, la que mantenía esa familia, y todavía le llega con una segunda esposa. Imagínense, o sea, de verdad, imagínense, ¿no? La verdad es que yo no sé cómo sea el carácter de las mujeres de por allá, sin embargo, eso se lo hacen a una mexicana y le avientas las cosas por la ventana a él y a ella. O sea, de verdad que es algo impensable, o sea, de verdad, impensable. Resulta que desde la versión de la primera esposa, él vino a México por tres meses para trabajar, para tener un mejor trabajo o un incremento de sueldo, por decirlo así. Ya que en ese momento, bueno, pues ellos dos eran una familia normal, feliz hasta cierto punto, y ellos estaban pagando su crédito hipotecario del famoso departamento que lo perdieron. De hecho, en la historia de la youtuber, ella dice, o no lo dice con todas sus palabras, pero lo da a entender, que él era el que mantenía a esa familia y que gracias a que ella se salió de ese departamento, bueno, pues lo perdieron y departamento que él estaba pagando. Resulta que no, resulta que el departamento lo estaban pagando entre los dos y por ahí me atrevería a decir que hasta ella pagó un poco más. Pero como tenía su dignidad y la verdad es que al ser una mujer con estudios, pues no tenía la necesidad de estar soportando este tipo de situaciones, por muy musulmanes que sean, y decidió salirse del departamento después de nueve meses de abandono y es cuando pues pierden el departamento, ¿no? También habla acerca de la famosa llamada que ella le hizo a la chica youtuber antes de que ella se fuese a la India, ya que ella como la primera esposa se dio cuenta por el celular o por el laptop que él tenía fotos con ella y bueno, pues no eran como de amigos ni de una chica que querían ayudarle mucho menos. Entonces, cuando ella se da cuenta, le habla, le dice que es casado, toda esta situación, la chica youtuber ya lo sabe antes de hacer su viaje. Sin embargo, la esposa dice que ella fue presionada para hablarle, aceptarla o decirle que la aceptaba porque al final estaba de por medio sus hijas, su familia, su departamento, toda su vida, ¿no? Entonces, era como al final entendamos que la religión musulmana pues es permitido, no es como una carta abierta. Sin embargo, bueno, pues si tu esposo lo quiere hacer, hasta cierto punto por religión lo puede hacer y lo único que les queda a las mujeres musulmanas, bueno, pues es aguantarlo, ¿no? En esta situación creo que ella se vio más presionada por la situación y dijo, bueno, pues en vez de perderlo todo, mejor me aguanto y pues me quedo con el 50-50, ¿no? Así es de que sí, ella le hace esa famosa llamada, le dice que la acepta, todo muy bien y ella decide, gracias a esta llamada, la chica youtuber decide viajar, aunque ya sabía que era casado, ya sabía que tenía dos hijas, pero dijo, a mí nadie me va a detener y aún así viaja, ¿no? Otra de las cosas importantes que cuenta la primera esposa y esto me dejó en shock y de verdad que es de qué está pasando, ¿no? Resulta que el esposo, pues prácticamente le robó dinero para pagarle el viaje a la youtuber para que se fuera a la India porque ella en ese tiempo, bueno, pues no tenía dinero y cuando ella llega ahí, ella cuenta a la youtuber que él la sacaba a pasear, la llevaba a comprar ropa y todo esto y era con el dinero de ella. Se entiende por el mensaje que pudiera ser el dinero de ambos, pero entendiendo que ella pues tenía un mejor trabajo y un mayor ingreso, bueno, pues al final de cuentas era dinero de ellos y para sus hijas, no de ellos y para una segunda esposa, ¿saben? Eso de verdad, ay, no, 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 me partió el corazón y me dejó en shock, la verdad, es cómo es posible, ¿no? Hasta este punto quiero aclarar y quiero ser muy directa con esta situación, ahí yo no culpo ni mucho menos a la youtuber porque al final sí, ella estaba en México, no sabía la situación bien a bien, si bien ya sabía que era casado, ya sabía que tenía dos hijas, la religión lo permitía igual y dijo, bueno, pues no hay problema, me voy, ¿no? Y ya que llegó allá, bueno, pues igual y cuando tú llegas igual y no sabes de dónde procede el dinero ni nada de esto porque ella sí creía que él era un hombre proveedor, un hombre súper exitoso y un hombre que la iba a mantener y las iba a mantener bien a las dos. Creo que hasta ahí ella sí estuvo engañada, ¿no? Así que hasta este punto la chica mexicana que vive en la India llega a la India y todos empiezan a vivir juntos. ¿Por qué no? Pues porque resulta que él no era el hombre proveedor que ella creía, entonces la lleva a vivir a la misma casa donde está la primera esposa con los hijos. En ese tiempo vivían los suegros con ellos y, bueno, pues él y ella, ¿no? La chica youtuber sí cuenta en sus relatos que ellos se peleaban muchísimo, que ella no entendía el idioma, pero la verdad es que después de un mes de vivir una situación así, claro que te das cuenta, por mucho que no entiendas el idioma, claro que te das cuenta que el hombre no es el proveedor que tú creías, no es el rico millonario y te das cuenta que la esposa es la que trabaja y la que lleva el dinero y el sustento a esa casa, ¿no? O sea, tampoco me vengan con que, ay, ella fue engañada. Sí, hasta el momento que llegó a la India fue engañada, me queda claro, las dos fueron engañadas, de hecho, ahí sí el hombre es el que tendría muchas palabras para él, pero eso lo vamos a reservar para otro video donde vamos a hablar largo y tendido de lo que está pasando con su canal y con otras situaciones, ¿no? Así es de que, como les digo, la primera esposa ya cabeza de familia manteniendo a la segunda esposa, a las hijas, a los suegros, ay, no, 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 de verdad, qué horror, qué horror, no me imagino. Entonces, bueno, pues, ella ya se queda ahí, se aguanta porque, pues, para no perder al papá de sus hijos, toda esta situación, sin embargo, la chica mexicana, pues, no, no aguantó esta situación y es normal, me queda claro. Así es de que lo presionó tanto a él para que él, bueno, pues, se saliera de ese departamento con ella y ellos dos se fueran a vivir juntos porque ella tampoco quería vivir con los suegros. Entonces, en ese momento, el acuerdo era que cada quien en su casa, sin embargo, por su religión, él tenía que tener dos esposas, pero la religión dice que las dos esposas tienen que tener igualdad, es decir, igualdad en tiempo, igualdad en dinero, igualdad en absolutamente todo, ¿no? Cosa que obviamente no sucedió. Y por acá la primera esposa dice que esta chica youtuber, bueno, pues, lo presionó tanto para que las dejara solas, las abandonara y solamente lo quería para él. Y esta chica youtuber dice que él entró en depresión porque la esposa se fue y los dejó, ¿no? Y sí, es verdad, la esposa se fue, se fue, ese departamento los dejó y dijo, yo no tengo por qué aguantar esto, pero la esposa dice que pasaron nueve meses antes de que eso sucediera y la chica youtuber lo cuenta como que ellos se salieron y al siguiente día la esposa se fue, cosa que no fue así según la versión de la primera esposa. Así es de que la primera esposa lo que quiere es que la dejen de difamar y que dejen de tergiversar toda la historia, porque no, para nada fue una historia romántica, para nada fue una historia de amor como la chica youtuber la cuenta y por el otro lado ella decidió salirse de ese departamento, aunque ya lo estaban pagando porque era, no sé si de ella o de los dos, pero al final pues era el patrimonio para sus hijas, ¿no? Pero ante esta situación ella decidió moverse, salirse de ahí y llevarse a sus hijas por simple y sencillamente por dignidad, ¿no? En este momento ella está hablando, está dando su versión porque como ella lo dice, yo nunca le di permiso a la chica youtuber para que hablara de mí o de mis hijas y mucho menos que monetizar y lucrara la historia, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues al menos si la van a contar, pues que la cuenten bien y que haya alguien imparcial, ¿sí? Nosotros, team malpensados, para que contáramos la historia, supiéramos qué fue lo que sucedió y ya cada quien, bueno, pues saca conclusiones al respecto, ¿no? Otra de las cosas importantes de estos mensajes es que, como les digo, estos fueron hace cuatro o cinco meses, sin embargo, bueno, pues ella dice que no desea hablar con él, no desea hablar con ella, no desea saber nada más de esta situación, ya que tiene su vida ordenada. Al final de cuentas, como les digo, ella estudió y tenía los medios para sacar adelante a sus hijas, cosa que hizo con toda su dignidad y con todo su orgullo, agarró sus cosas y se fue. Y al final, bueno, pues ella no quiere hablar con ellos. Sin embargo, la chica youtuber la semana pasada acaba de decir que ella hace seis meses, cuando se enfermaron y antes de mudarse, pues habló con esta, con la primera esposa. Sin embargo, bueno, pues las fechas no me cuadran porque ella hizo esta mudanza y esta situación pasó en mayo, que fue hace seis meses, y los comentarios me los dejaron hace cinco meses. Entonces, pues no sé, ustedes, ten mal pensados, ¿qué opinan al respecto? Otra de las cosas importantes de estos mensajes que de verdad me parece muy relevante mencionar es que ella afirma que no, que no estaba buscando una segunda esposa para su esposo porque al final de cuentas ella vivía una vida feliz hasta cierto punto, y que al final, si ella hubiese estado buscando una segunda esposa o si hubiesen hecho las cosas bien, pues al final las cosas no se hacen así, porque resulta que según el Islam, y esto lo corroboré con varias fuentes, es que la primera esposa tiene que elegir a la segunda esposa y tiene que dar el permiso y aceptarla. Si la primera esposa no da el permiso y no la acepta, bueno, pues no hay esta situación, ¿no? También dice que los padres o algunas otras fuentes dicen que los padres de la primera esposa y la primera esposa la tienen que aceptar a la segunda, y si no dan el permiso, no, no sucede. Una de las reglas que hay es solamente si la primera esposa no le puede dar hijos, él puede hasta cierto punto hacer lo que quiera, porque al final la primera esposa pues no le puede dar hijos, pero al final debe tener el permiso, ¿no? Entonces aquí se tergiversa un poco, pero al final la situación es la misma, al menos la primera esposa tenía que dar su visto bueno, por decirlo así, cosa que obviamente no sucedió, ¿no? También acepta que la chica mexicana o la chica youtuber, bueno, pues llegó engañada a la India y pudo haber sido que en ningún momento se enteró de nada, pudo haber sido que sí, porque ya a este punto pues no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues en el momento que ella llega, ve la situación, se da cuenta de todo, ¿por qué no se regresó? O sea, ¿por qué no agarró sus cosas y dijo estoy rompiendo una familia, me estoy metiendo en esto que la verdad es que no está bien? Y al final, bueno, pues la educación mexicana, la cultura mexicana es, ¿no? O sea, no puedes llegar y romper una familia por aferrarte a un hombre, hombres hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿se entendería? ¿Se entendería si la chica mexicana dijeras, ok, se fue, se escapó toda esta situación y su familia la repudió, no la quiere ver y no hay forma de regresarse? Ok, entendería que se hubiese tenido que quedar, pero no fue así, por lo que ha contado el papá, el papá dijo, me tragué todo mi orgullo y cuando hablé con ella fue de, todo bien, no hay problema, lo que necesites, aquí estamos. Y dijeras, ok, el papá es de bajos recursos, no tenía para pagarle un vuelo de regreso, tampoco es el caso. Tenía, o tenía los medios para regresarse a México, ¿no? También la primera esposa dice que ese tiempo que vivieron todos juntos, bueno, pues esta chica mexicana la hizo sufrir muchísimo y que ella cree que por el solo hecho de llevarle jab, ya es musulmana, pero que está muy equivocada, que esta chica para nada es musulmana y que utiliza la religión para lo que le conviene. Y esto no lo dijo ella, lo dijo ella, claro. Algo importante también de mencionar es que muchísimos de nosotros, la verdad, yo incluida, creía que al final ella, la chica youtuber, no dejaba trabajar al esposo y lo tenía como que pegado a ella y toda esta situación porque una familia juntos y toda esta situación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues con el testimonio de la primera esposa nos damos cuenta que no, más bien el problema es que él no es un hombre proveedor, no es que esté bien, no es que esté mal, porque si lo vemos desde el feminismo no hay problema. Sin embargo, bueno, pues la chica youtuber mexicana siempre nos ha hecho saber que él era el proveedor, que tenía el súper trabajo y que lo dejó todo por ella, cosa que no, no es así, drama lovers. Resulta que él era, pues, un mantenido de la primera esposa o igual y no un mantenido. Póngale que la primera esposa era la proveedora y él aportaba su dinero, ¿no? Lo que podía, está bien, lo aportaba. Sin embargo, con esta chica youtuber, pues no, nos hemos dado cuenta que ella es la cabeza de familia, toda esa responsabilidad que ya hemos hablado. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas él nunca fue un hombre proveedor y como lo hemos hablado en los videos del feminismo, un hombre proveedor nunca va a dejar de ser un hombre proveedor, a menos que lo quiera. Y un hombre que no es proveedor, bueno, pues tampoco. Siempre y sencillamente se va a estar buscando mujeres que provean, como en este caso. Sin embargo, bueno, pues más nos damos cuenta que la idea de la que todos tienen, de que ella se encarga de toda esta situación, bueno, pues es verdad. Y por mucho que ella lo defiende y diga que inversor de la bolsa y toda esta situación, bueno, pues son más mentiras y más manipulaciones de la chica youtuber, porque al final, pues no, él simple y sencillamente desde antes no lo hacía, pues ahora con ella tampoco lo hace, ¿no? Otra de las cosas importantes de mencionar es que también cuando ella llega a la India, lo saca de con su familia y toda esta situación, se regresan a México. Esto es en la historia de amor que ella contó, se regresan a México. Muchos, de mal pensados, dicen que lo hizo para alejarlo de las hijas y de toda esta situación, pero con esta versión, la verdad es que no lo creo. Más bien, ella se dio cuenta que no, no era el hombre millonario, proveedor, exitoso que ella creía cuando se fue a la India y se dio cuenta que, pues, en la India se iban a morir de hambre, exagerado obviamente, y se regresaron a México con su familia cuando el papá, bueno, pues, de que tiene más recursos porque se ve que es un hombre que ha trabajado muchísimo, entonces él los ayudó para lo de las telas, toda esta situación, y cuando ellos se regresan es cuando ponen las famosas tres tiendas y la fábrica, que aquí ya no sé qué creer, ¿verdad? Pero bueno, ella dice que son tres tiendas y una fábrica y ella era diseñadora, ¿no? Entonces esa es la versión, la verdad es que la ponemos mucho con puntos suspensivos, pero al final más bien cuando se regresaron a México no fue para que no viera a sus hijas, más bien fue porque se dio cuenta de la situación, ¿no? Otra de las cosas que también se habló en los comentarios es que ella alejó a las niñas de él y que, pues, las manipuló para que no lo vieran y para que no quisieran a su papá, sin embargo, ella dice que no, que nunca hizo tal cosa, sí, pero las niñas, pues, se dieron cuenta de todo esto, y cuando se le hacen algo como eso a tu mamá, pues, claro que como hijo, poniéndote en el lugar de las hijas, pues, mandas a la fregada por mucho que sea tu papá, ¿no? Y por mucho que sean musulmanes, ¿no? Pero bueno, pues, esto es lo que ha pasado, esta es la otra cara de la moneda, esta es la otra versión que de verdad estoy, que me explota la cabeza con tantas mentiras y tanta manipulación de esta chica que ya lo sabíamos que sucedía, sin embargo, bueno, pues aquí hay pruebas fehacientes de cosas que ya nos imaginábamos, que ya creíamos, pero no, no tenía, no teníamos dudas, pero tampoco teníamos pruebas, ¿no? Pero bueno, pues, esto fue todo por este video, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan, por favor, háganlo con respeto, no se peleen, no me defiendan si me dicen criticona, chismosa, lo que sea, no me importa, de verdad no me importa, no se peleen, háganlo con respeto, demostremos qué tipo de comunidad somos, ¿no? Pero bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.